en este vídeo vamos a ver cómo cambiar las balatas de la moto de una forma fácil y rápida miren las balatas la función que hacen es que cuando nosotros abrimos el pedal esto da vuelta y abre las balatas y entonces así como se frena la moto entonces para colocar las balatas en el portabalatas vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar los resortes en las balatas ya que los tenemos colocados siempre vamos a tomar en cuenta que las patitas de los resortes de ambos resortes nos estén hacia un mismo lado entonces vamos a buscar en dónde van colocadas y vemos que esta parte que es la que gira a la hora de frenar y quiera así de esta forma así va la así va la portabalata en la moto entonces de esta forma debe de ir la pieza vamos a abrir para doblar así las balatas la vamos a colocar aquí y simplemente las empujamos hacia abajo y las acomodamos acá y pues ya quedaron colocadas entonces como vemos aquí a la hora de accionar nosotros nuestro freno pues miren abren cierran y listo amigos ya nada más volvemos a colocar nuestra rueda y y y y y y y y